Michael Ortiz 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Los moleques los chences Los están embarazados Chocando en la piristry Soca, soca, met, met, Soca, soca, met, met Soca, soca, met, met Todo en estas piriguetes Toca, toca, met, met Toca, toca, met, met Todo en estas piriguetes Dime que quieres hacer No me has hecho mucho bien Te he dado todo por ti Y ya me importa Has sido un ganador Nos cortó todo el dolor Que me ha causado amor Es suficiente Yo te voy a regresar Y no quiero más Quiero alejarme de ti Las ideas de ti Ya no te dejaste Que te digas Y ya me has hecho mucho bien Te he dado todo por ti Y ya me has hecho mucho bien Y ya me has hecho mucho bien Te he dado todo por ti Vamos a ver Vamos a ver Que te digas Jajaja Chajaja 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 Ay Loma, ay Loma, ay Loma Oye mina Ay Loma, ay Loma, ay Loma Ay Loma, 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 ay Loma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!